León Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 3 Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Pablo le escribió a los colosenses en este capítulo, les dijo algo muy parecido a Vayan y retiren los muebles y los cuadros de la pared porque no van a estar aquí por mucho tiempo. No lo dijo exactamente así, pero si les el versículo está implícito. Lo dijo de esta manera, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, vive tu vida como si estuvieras en el reino de Dios. Pablo continúa haciendo una lista de cosas que no tendremos en el reino cuando lleguemos allí. Un recordatorio para que no las guardemos para el futuro. Pero ahora, dice él, dejad también vosotros todas estas cosas ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Primero, es algo así como una lista de cosas que no podremos llevar al cielo. Si sabes que estás haciendo las maletas con tus pertenencias para ir al reino, ¿para qué vas a incluir cosas que jamás utilizarás cuando estés allí? ¿Sabes que no habrá mentiras, ni ataques de ira, ni chistes subidos de tono en la Nueva Jerusalén? También, ¿por qué llenar tu mente con esas cosas ahora? No pertenecen a la lista de cosas que debe haber en tu mente, sino las cosas que van a la basura en todas las mudanzas. Si sigues el consejo de la Biblia, vas a vivir como si ya estuvieras allí, como una nueva criatura recreada en la imagen de Cristo. Por eso te doy una sugerencia que puedes aplicar en tu vida ahora mismo. Primero, considera tu vida como si fuera una cantidad de cajas vacías para hacer una mudanza. Y cuando llegue el momento de tomar la decisión, pregúntate si se trata de algo que vas a usar en el reino de los cielos. ¿Te va a proporcionar recuerdos de los que te arrepentirás? ¿O querrás atesorar por toda la eternidad? Te aseguro que si comienzas a hacer las maletas aquí inteligentemente, comenzarás a experimentar desde ya una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!